Música 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 Sígala, escúchala, canta el poder de la canción Sígala, escúchala Sientan su respiración Allá, 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 no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, allá, no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, 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 no hay sol Allá, 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 Mi cuerpo, mi vida, mi vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!